La historia de Cleo, y Alicha Aparicio, que relata la cinta del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, no solo ha generado admiración en importantes festivales de cine alrededor del mundo y en las altas esferas de Roma, también ha despertado las más emotivas memorias de quienes vivieron en carne propia a un México de movimientos, protestas e incertidumbre, tal es el caso de una empleada doméstica quien envió una estremecedora carta a Cuarón De acuerdo con Infobae, fiel a su práctica de buscar dar respuesta a los mensajes que espectadores le envían a través de redes sociales, Alfonso Cuarón recibió en dichas plataformas uno De los reconocimientos más significativos que podría desear, el agradecimiento de una mujer que se dedicó al trabajo doméstico y que tiene una opinión sobre, Roma, su galardonada obra cinematográfica La usuaria de Twitter arroba lucía barra baja zatarain compartió en su perfil la fotografía de una carta que Mercedes de la Rosa Rodríguez, comerciante que en la época retratada en Roma, trabajó como empleada doméstica en dicha colonia de México, quiso enviar a Cuarón para agradecerle por su película La mamá de una amiga escribió esta carta para arroba alfonso Cuarón, que inmenso orgullo tener el reconocimiento de la crítica pero también el reconocimiento de mujeres que inmediatamente se ven a sí mismas en la historia de Cleo arroba y Alipza aparicio Ojalá le llegue, pic.twitter.com barra one good move 7, lucía zatarain, arroba lucía barra baja zatarain, 16 de enero de 2019 Con estas palabras, Mercedes le hizo saber al cineasta lo mucho que valora la creación de, Roma, Alfonso Cuarón, ganador al premio de mejor director tanto en los Globos de Oro como en los Critics Choice Awards, respondió a la conmovedora carta de Mercedes Querida arroba lucía barra baja zatarain, podrías por favor mandarle mi agradecimiento a doña Mercedes por su bello mensaje, expuso el cineasta en Twitter Querida arroba lucía barra baja zatarain, podrías por favor mandarle mi agradecimiento a doña Mercedes por su bello mensaje www.https.com barra barra t.co barra cero nilu7 0 kk5, Alfonso Cuarón, arroba Alfonso Cuarón, 16 de enero de 2019 Aunque Roma ha sido considerada una clara expresión de la necesidad que existe de prestar atención a las condiciones de trabajo y derechos de las empleadas domésticas Alfonso Cuarón ha empleado sus redes y otras plataformas para hacer un llamado sobre la lucha por la igualdad y defensa de la dignidad de las trabajadoras We are so honored to be with arroba participant, arrobas en Kamala Harris, arroba Rep Jaya Pal, the Congressional Progressive Caucus, and the Congressional Hispanic Caucus To share our stories and experiences as domesticworkerspeed.twitter.com barra OQ 0 C6 BBN, Domestic Workers, arroba Domestic Workers, 16 de enero de 2019 Por tal motivo, el cineasta también ha dado respuesta a otros usuarios de Twitter que comparten sus inspiradoras historias y ha difundido mensajes sobre iniciativas en torno al apoyo de las trabajadoras domésticas Gracias arroba Alfonso Cuarón por contar la historia de arroba Roma Cuarón Soy hijo de una empleada doméstica que se enfrentó al mundo, con lo poco que sabía de él para hacerme un buen ser humano Carlos Monterrosa B, arroba Carlos barra Baja Mont 15 de enero de 2019 Nanolitros ¡Suscríbete al canal!